¿Qué es la asignatura de la práctica? El sistema de correlatividades para que los estudiantes tengan mayor facilidad para alcanzar el objetivo de la titulación y las materias nuevas como decía al principio que es toda una innovación porque consideramos que aparte de que los estándares lo pide así consideramos que era muy importante la incorporación de estos nuevos contenidos. Pero también recalcar que esto es un proceso que se viene trabajando desde hace varios años, es un proceso que se ha trabajado con todo el claustro y con todos los estamentos que conforman el claustro, es decir, con los alumnos, con los egresados y con los docentes. Es decir, no es un proceso de una comisión sino un proceso democrático porque en eso creemos nosotros que debe ser un buen currículo. La perspectiva de género ha sido incorporada en el nuevo plan de estudio en la asignatura, que también es nueva, es Derechos Humanos. Derechos Humanos antes era un contenido, un eje temático dentro de la materia o asignatura de Derecho Internacional Público. Por la preponderancia y por las tendencias actuales se ha propuesto la creación del espacio como asignatura independiente. Y allí abordamos perspectiva de género, abordamos otros temas como discapacidad, los sistemas de protección de los derechos humanos. Así que bueno, pero, o sea, es en realidad la perspectiva de género, como lo dice la palabra, es una perspectiva, atraviesa a todas las ramas del derecho. Entonces podemos, por ejemplo, hoy en Derecho Penal hablamos de femicidio, entonces también estamos hablando de perspectiva de género. Cuando hablamos en Derecho Civil del nombre, de los menores, en relación al apellido, que llevan el apellido de su madre, también es perspectiva de género. Es decir, que no encasillamos en una sola asignatura, sino que es un plan de estudio inspirado en perspectiva de género. Bueno, el siguiente paso es cumplimentar todo el proceso de acreditación en el que está inmerso la modificación del plan de estudio. Yo, como dije recién en la sesión, más de la mitad de las facultades de Derecho y de las carreras de Derecho del país han debido adecuar su plan de estudio a estos nuevos estándares fijados en septiembre del año pasado. Ahora seguiremos con el proceso de carga de datos y de evaluación, de auto-evaluación y posteriormente la evaluación de los evaluadores externos ya a principio del año 2019. ¿El nuevo plan se aplicaría el año próximo? El año próximo y obviamente se prevé un plan de enlace para adecuar a los estudiantes que están obviamente formándose en el actual plan vigente.